Quieren romper a través de la ideología la presunción de inocencia y además meterse hasta en la cama, es decir, hasta en las relaciones más personales, más íntimas de una persona, meterse. Evidentemente no estás en igualdad de condiciones, basta que una mujer diga que efectivamente ha tenido relaciones sexuales contigo y por despecho diga que las ha mantenido porque tú la has amenazado verbalmente que podría tener algo peor, ¿cómo demuestras tú la inocencia de eso? Además, es el otro, normalmente cuando se comete un crimen, pues tienen que ser las pruebas de que efectivamente se ha cometido el crimen, no a quien acusas, el que tenga que estar justificando que es inocente. Entonces, yo aquí lo que veo es que por ideología y además también con una cuestión que es curiosa y es que la propia educación, que es lo fundamental para mí, para que las relaciones humanas, que entre ellas también, las sexuales que se tienen entre seres humanos, sean correctas y sean en un ámbito de libertad y de amor y no solamente de mero placer, sino de amor, que creo que es plenamente la relación sexual cuando tiene sentido. Es fundamental la educación, pero claro, si desde los seis años o siete años están diciendo a los niños pequeños en los colegios, les están enseñando, tienes que ser ahora mujer, imagínate que te estás tocando el clítoris o a la niña con seis años, oye, disfruta de tu clítoris, que no sabe ni lo que es, ni dónde está, ni por qué tiene que... Al final van generando enfermos, o sea, de gente que no tiene una estabilidad emocional o no tiene una estabilidad psíquica, les van despertando unos deseos completamente desordenados, que luego, pues...